¡Eh! General, me atiendí un momento. Quiero saber qué sucedió. Preguntas, preguntas. Siempre haciendo preguntas. Pregúntate esto. ¿Cuán importante es el pasado? Si se puede cambiar. Tu padre diría que no mucho. Eso diría él. Pero aún no me ha dado una respuesta clara. ¿Por qué no está con los Lombags? Porque les fallé. Les fallé. Cometí un error. Tras la Gran Guerra, Polaris era un lugar peligroso. Incluso sin los Kragmitas, sabía que era necesario proteger la galaxia. Un día, un inventor vino a nosotros con ideas increíbles y una tecnología a años luz de la nuestra. El inventor era alguien en quien, según tu padre, no debía confiar. Nuestra raza sospechaba de él cada vez más, pero yo estaba convencido de que iba a ser lo correcto para la galaxia. Le di pleno acceso a toda nuestra tecnología, a todos los secretos, pero cuando hubo terminado... se refugiaron en el patio, pero tu padre se negó. Nunca hubiera abandonado a tu madre. Y cuando volvió, ella ya no estaba. No sé cuánto tiempo logró sobrevivir hasta que Takion lo capturó, pero sé que soy responsable de su muerte. Por mis crímenes, se me prohibió unirme a los Lombags y por eso vivo en el exilio. Puedo arreglarlo, Ratchet. Todo. Yo... Podemos arreglarlo. Cuando controlemos el reloj, será como si nada hubiera pasado. Quédate conmigo y te prometo que tu familia volverá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!